Nacional Manuel Aguirre, creo que está en Capital Federal, ¿es así, diputado? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo se hace? ¿Cómo andan? La verdad que estoy escuchando la última parte de lo que he comentado, estoy entendiendo lo que pasa. Sí. Pero para mí Cabral es lo más sagrado que tengo. Usted es saladeño, ¿no? En el lugar donde nací yo y para mí es un de orgullo y siempre lo he visto en el Congreso. Ajá. O sea, en la zona rural del departamento Saladas. Sí, Pago de la Nación. En esa época se llamaba Pago Pirú, que después se transformó en Pago Alegre, en Colonia Cabral, pero en realidad se llamaba Pago Pirú en esa época porque eran cuatro pagos que había Pago de la Nación. Sí. Pero así yo después tomé Pago Alegre y Pago Alegre. Bueno, ojalá que se investigue qué pasó con todo lo que rodeaba ese imponente monumento que hoy está verdaderamente venido a menos. Bueno, volviendo a la actividad parlamentaria. Diputado, ¿se está avanzando en el tratamiento de la ley Bases? Sí, se está trabajando intensamente. Entonces, ahora, todo el borrador, Martín, este gran tema que nos preocupa a todos, sí, significa un borrón, que te puede mandar mañana otro, te puede mandar otro. Lo único que concretaron ahora son los cuatro temas que ya había planteado hace un tiempo yo, la lucha contra el narcotráfico, pero sí mandó a Gerald Bullrich, ese cuarto pretexto de ley que está relacionado a la lucha contra el narcotráfico. Falta algunos de los que yo presenté, yo presenté inclusive la creación de una agencia para lucha contra el terrorismo, contra el narcotráfico, contra el blanqueo y lavado de capitales, ese también falta, pero de todo modo, estuve hablando con la presidenta recién y me dijo que nos juntaríamos para tratar de agregar todos los temas que sean necesarios e ir estudiando cada uno de ellos. Y la verdad que eso va a permitir que podamos realmente combatir al narcotráfico. Diputado, buen día, los saluda Diego Romero. Y más allá que se dificulta la cuestión del análisis, porque usted dice todo es borrador y te pueden cambiar a cada rato, ¿cuál es el consenso, o mejor dicho, hay consenso, ¿cuál es el pensamiento del bloque que usted integra respecto al análisis y una posible aprobación de la ley bases? Mire, en mayoría cambió sustancialmente a lo que fue allá el origen de esos 600 y pico de artículos, que después bajó a 50 y pico, después bajó a 50 y pico, que ellos lo bajaron y que acordaron con nosotros y después lo retiran porque dice que nosotros no lo aprobamos, lo que yo creo, ellos lo acordaron y ellos lo habíamos acordado con ellos. Eso fue una falsedad de ellos, pero no importa, ya pasó, miremos para adelante. Yo en general le digo, no sé, muy puntual tiene que ser, que nos estoy encontrando todavía creo que a 150 y en adelante algunos artículos que no es correcto, pero después el resto yo comparto absolutamente, así que uno de ellos, el tema de las privatizaciones, de 41 empresas privatizaron, sin decir cómo, a quién, ni qué, lo que tenemos, ahora cambió el sistema, ahora ellos presentaron para la licitación 13 empresas y esas 13 empresas se va a hacer una especie de protocolo con 10 puntos, 10 pasos que se va a hacer para privatizarse y además eso va a dar un control del Estado y eso va a favorecer muchísimo para que fundamentalmente no se convierta en ningún hecho de corrupción por el camino ni tampoco un desvío después de las empresas, porque usted sabe que en la aerolínea, por ejemplo, lo que a la empresa le interesa es el recorrido, no es los materiales que tiene la empresa, sino las líneas de recorrido que tienen cada una de estas empresas, eso es lo que tiene el real valor. Y en la empresa privada le interesa más eso que cualquiera de las otras cosas. No, y la rentabilidad, obviamente, para una privada la rentabilidad es prioritaria, pero para una empresa de aerolínea de bandera por ahí la conectividad es la principal necesidad o el interés principal, ¿no? Diputado, saliendo de este tema y yendo a algo que fue incentivado por la balcada radical que es discutir una verdadera reforma laboral con un proyecto, ¿cómo están con ese tema? Este ya terminamos y ya el presidente del bloque y otros legisladores fueron a hablar con el gobierno mostrándole nuestra propuesta y aparentemente y en principio, no le digo el 100% que le comenté porque no solamente la voluntad del gobierno, sino la voluntad del radical y acá tenemos varias voluntades que tienen que resolver, como el PRO tiene que resolver Unión por la Patria y varios bloques son los que tienen que resolver, pero en general tiene aceptación con algunas objeciones y si hay objeciones y es para mejorar la ley, a nosotros no nos importa. Hagámoslo, pero que se haga esta reforma que hoy necesitamos para la Argentina porque debemos, vos debes, vos debes, vos debes, vos debes. Diputado, le mandamos un gran abrazo y gracias por estos minutos, ¿eh? No, gracias, vos partidos, abrazo, por ti. El doctor Manuel Aguirre es diputado nacional por la Unión Cívica Radical y por la provincia de Corrientes. Bueno, tenemos fotos ya del encuentro de Gustavo Valdés con el Papa Francisco. Bueno, esta agenda ya estaba considerada antes de la partida del primer mandatario correntino que anduvo primero por una feria forestal en Alemania, plantando fundamentalmente la idea de... No hay, Comics,nofao, por la provincia Radical BC,nofa? ce quito bonito, pero escritos de Saipa,